bienvenidos amigos delante de radio face ecuador saludado a su amigo jure bonilla en este espacio de notiface express el día de que una noticia urgente ha sacudido el mundo lo que ocurrió en lo que es las inmediaciones marinas del volcán tonga esta situación debido a una erupción que ocurrió en el mismo y ha despertado una fuerte conmoción a nivel de toda latinoamérica especialmente es una costera de lo que es el área sur y norte del pacífico pues se encendieron las alertas y de esta forma se ha nombrado que se podría ocurrir algún tipo de evento de tsunami esto ha llevado a muchas personas a abandonar sus hogares a refugiarse en otro lado y a tratar de poder hacer resguardo pero en algunos casos no ha ocurrido nada como aquí en ecuador que ha sido algo bastante controversial pero se ha mantenido de forma leve digamos porque tenemos imágenes en los cuales en alta mar si se puede apreciar bastante perturbación en el oleaje y también se encuentra embravecido lo que es la corriente es lo que tenemos para poder informarte amigos oyentes con información actualizada porque hasta esta hora de noche que estamos emitiendo este vídeo se ha decretado en puerto vallora en los que es galápagos una nueva alerta porque muchos han decir si jorge pero ya se levantó esta situación hace poco no señores se vuelve a dar en puerto vallora galápagos y aquí nosotros actualizada que tú quieres enterarte por eso es muy importante suscribas que nos dejes tu buen like y tu comentario recuerda que sin esto no podríamos que te ayudan a seguir bien informado con esto somos radioface y empezamos la situación que ocurre en el ecuador ha generado bastante bastante tela para cortar de aquí te lo mostramos en un vídeo que estás preparado para que tú estés enterado veámoslo es imperante tener que informar a nuestra población la situación que mantiene en lo que es el régimen costero del ecuador debido a la última erupción que se registró en el volcán tonga esta situación alertaba todas las situaciones costeras a toda la ciudadanía pues vemos que hay un fuerte oleaje que está en todas las costas de lo que va desde esmeraldas hasta la provincia del guayas es una situación que podemos apreciar incluso en anconcito donde los barcos que se encuentran un poco más metidos en el mar ven afectaciones debido a la fuerte oleaje que están presentando son imágenes que tenemos para poder mostrar a toda nuestra ciudadanía pese que el inocard ya levantó algún día relacionada a tsunami la situación y las personas se encuentran todavía un poco preocupadas por esta situación que nos acontece a todos las imágenes que tenemos para mostrarles en las distintas partes del país son las que se pronuncia el inocard que a un principio había dado como posible y ahora la descarta pero que aún así el fuerte oleaje que se ve es bastante notable y que de esta forma ha llevado a muchas personas a coger sus objetos y transportarse a lugares altos así es como se vive esta tarde de este sábado en nuestras costas ecuatorianas debido a esta situación presentada como lo pudimos ver en el vídeo anterior el mar se encuentra un poco raro se encuentra fuerte y picado como vimos en las imágenes es algo muy serio no hay que tomar una ligera porque más adelante veremos incluso comentarios de ciudadanía que nos han hecho llegar que se encuentran enojados porque levantaron ese tipo de pronósticos y no se dio y eso en ningún caso es bueno porque recordemos que es preferido estar al estar pendiente y que te avisen antes que ocurra y que no ocurra a que no te avise y algo malo llegase a pasar por esto vamos a traerte como ha sido la reacción de la gente porque vemos que tres centros comerciales no abandonaron de forma muy rápida en todo lo que tiene que ver en el shopping de manta así mismo lo que es el perfil costanero de lo que salinas esmeraldas y en playas del perteneciente a guayas es algo de notar y eso sin contar lo que pasa en perú que la situación es mucho más grave veamos la nota de la situación que ocurrió en ecuador cuando se prendieron las alertas antes de ver la noticia es muy importante suscribiros que nos estuvo en la youtube comentario recuerden así que esto no podríamos seguir la situación en el país es bastante crítica y se alarma aún más debido a la advertencia que envió linocar sonando así las trompetas que se pudieran escuchar y cornizas en todo el perfil costanero muchas personas salieron alertadas y hasta con nerviosismo pues hasta de centros comerciales tuvieron que desalojar pues no se encontraban preparados para lo que se les venía una posible atención con relación a un posible conato de tsunami que se podría presentar en las costas ecuatorianas es lo que les sorprendió a las costas y más que toda toda la población que visitó este fin de semana el perfil costanero de ecuador y diversas regiones de latinoamérica esto fue coordinado por la policía nacional quien se ocupó de poder ayudar a todas las personas a que no se acerquen más que todo por otro riesgo más que la situación que está fuerte el oleaje y podría poner en peligro a la ciudadanía en general que visitase estos centros es la atención que nos tiene debido a la erupción del volcán Tonga que actualmente está poniendo a todo el mundo en una vigilia pues no sabemos lo que puede ocurrir con este imperante como ya lo pudimos destacar aquí tenemos la información adecuada y a tiempo quizás como lo dije al inicio es donde pagamos antes porque estábamos esperando que se pronunciaba y hasta el día de este momento de emisión del programa se registró una nueva erupción del volcán Tonga lo cual despertó las armas en puerto a llora pero esto no hay que menospreciar que la ciudadanía salió de forma airada y a demostrar su rechazo en redes porque les habían avisado que se habían prendido lo que son los sistemas de sirena y había creado conmoción en las personas y muchas personas adultas mayores se habían asustado hay que recordar que ya no existe la Secretaría de Riesgo y por eso dándose forma de obra planificada y nada de eso que es algo muy improvisado y hacen lo que pueden hay que tener un poquito de paciencia la verdad que quizás aquí hacemos muy duros cuando debemos criticar algo pero también pedimos la conversión de ustedes porque son situaciones fuera de lo normal yo sé que el gobierno debe meter presupuesto a esto pero qué demás podemos decir pero igual escuchemos el comentario de la ciudadanía que se encuentre un poco enojado por esta situación que no se controlaron de forma adecuada lo importante es que te suscribas que nos ayudes con ese like y con ese comentario recuerda que sin esto no podríamos seguir con las noticias como te la brindamos hasta ahora acá en Salinas hace 15 minutos hicieron asustar a toda la gente porque hicieron sonar la alarma de inminente tsunami y hace un minuto nada más atrás acaban de cancelar la alerta de tsunami entonces a las autoridades que se decidan si van a hacer alarmar a la gente o van a estar tranquilos pasar por megáfonos y decir sabe qué vaya a su casa ahí hay posibilidad de tsunami esté pendiente de la alarma y cosas así pero lamentablemente hacen las cosas mal asustan a la gente la gente ya está evacuando se está yendo de su casa está asustada y eso es lo que vivimos mal mal ahí mal ya te hemos contado casi todo amigo solamente falta y resta decirte que estas situaciones son las que tengo para informarte recordarte que hasta la actualidad que estamos grabando este programa amanecer domingo ya 16 de enero se dio una nueva circunstancia que está asolando sirenas y que se está informando la población de puerto llora galápagos de que estén en una situación que está incluso una alarma prendida con que pueda haber un evento tsunami aquí la información actualizada si quieres que te mostres más información relacional lo que ocurrió a nuestro humano país del Perú déjanos aquí en la caja de comentarios porque ya la cosa está bastante fea y quisiéramos dejarlo para otro vídeo porque igual es importante saber qué es lo que pasa porque esto es un evento tan grande que no solamente nos afecta, nos afecta a casi todo el Caribe y a toda Latinoamérica sin contar también a otros que también están siendo afectados hasta aquí nos despedimos mis oyentes por favor dejanos tu buen like, tu comentario nos ayuda a seguir creciendo, nos ayuda a que este contenido llegue a muchísimas personas que así no puedan seguir aportando a la sociedad con estas informaciones hasta luego mis queridos amigos, hasta el momento en el momento en el momento chao